Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Rusia hace ejercicios militares junto a China y afirma que derribó cohetes de Estados Unidos cerca a Ucrania. El mundo sigue en tensión por cuenta de las malas relaciones entre las grandes potencias. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias. Durante 2022, Estados Unidos, Rusia y China han mantenido disputas que podrían terminar acabando en una tercera mundial con el inicio de la invasión a Ucrania. Las relaciones entre los mencionados países están totalmente deterioradas y en cada anuncio que hacen sus gobiernos ponen a temblar al mundo. Precisamente para seguir calentando el ambiente, desde el gobierno ruso se anunció que varios de sus buques de conflicto participarán en unas maniobras con la Marina China a partir de esta semana. En un comunicado, el Ministerio de Defensa indicó que las maniobras tendrán lugar del 21 al 27 de diciembre en el mar de China Oriental y que incluirán ejercicios conjuntos de lanzamiento de proyectiles y de artillería, entre otros. El principal objetivo de los ejercicios es reforzar la cooperación naval entre Rusia y China y mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífica. Prosigue el Ministerio, según la misma fuente. Rusia desplegará el crucero lanzaproyectiles Barkyak y la fragata Marechal, así como dos corbetas. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Por otro lado, Rusia destruye proyectiles de Estados Unidos. El ejército ruso afirmó este lunes que derribó cuatro misiles Harm de fabricación estadounidense en su territorio en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, donde Moscú está llevando a cabo una ofensiva desde febrero. Cuatro proyectiles antirradar estadounidenses Harm fueron derribados en el espacio aéreo de la región Belgorod. Rusia en su ofensiva hizo una nueva remetida con drones a Cube, el cual dañó infraestructuras críticas de la ciudad a unas horas de la reunión prevista entre el presidente ruso Putin y su homólogo bielorrusio Lukashenko en Minsk. Vamos con más información. Esto es Noticias al Día. Y hablando de gas ruso, en la última ronda de represalias de la Unión Europea contra el Kremlin este jueves, la Unión Europea añadió a 144 personas y 48 empresas rusas a la lista de individuos y entidades sancionadas, entre ellas diversos bancos. Las sanciones que los países occidentales han ido aplicando a Rusia desde la invasión de Ucrania se dejan sentir cada vez en la economía rusa, si bien el país sigue manteniendo el tipo. Según cifras publicadas esta semana por la agencia rusa de estadística Rostat, el PIB del país cayó un 3,7% en el tercer trimestre. Esta cifra sigue siendo inferior a las previsiones de los analistas que en noviembre esperaban una caída más acusada, en torno al 4,5%. ¿Qué suponen para el Kremlin estas sanciones? Hablamos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Muchos saludos. ¿Qué efecto se espera que tengan estas nuevas medidas restrictivas en la economía rusa? Bueno, evidentemente es muy complicado decirlo porque el carácter de las sanciones europeas son generalmente muy puntuales. Atacan a personas concretas, entidades concretas, no a estructuras a nivel global de la economía rusa, como sí hacen las contrasanciones rusas que son indiscriminadas a sectores completos del mercado europeo. Será prudente esperar al menos dos o tres meses para saber cuál va a ser el efecto, pero si la economía está por ver, lo que sí que es contundente es ese veto a la tecnología iraní, que tiene un efecto directo en el campo de batalla, esos drones iraníes de los que hemos hablado tantísimo. Si estas sanciones consiguen frenar la llegada de ese armamento y también de misiles balísticos iraníes a Rusia, será seguramente un triunfo de estas sanciones. En cuanto al económico, yo creo que es prudente esperar entre tres meses y medio año para saber cuál es el impacto real en la economía del país. Ricardo, tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos han ido imponiendo sanciones como la limitación de importaciones y exportaciones o el agravamiento de la escasez de personal o las dificultades para el suministro de piezas de recambio en su industria. ¿De qué forma se sienten estos efectos en el día a día de la gente? Bueno, en los precios, sé que no es algo único de Rusia, que la inflación es global, pero los precios han subido muchísimo en este país, en algunos productos más del 40% y en la escasez, sobre todo de medicinas, de todo aquello que es extranjero. Medicinas, Rusia no produce muchas de las medicinas que consume, productos cárnicos, productos de alimentación para animales, para mascotas, ha subido el precio, apenas puedes encontrar cierto tipo de productos. Y luego, uno de los efectos es estos incendios que estamos viendo últimamente en Rusia, son debidos a que Putin dio una orden de que no hubiese, de rebajar los requisitos para grandes zonas comerciales, de los requisitos de seguridad, ya que era muy difícil cumplir la legislación vigente el año pasado por efecto directo de las sanciones. Y estamos viendo que hay cantidad de incendios en zonas comerciales porque no se pueden llevar a cabo estos registros de seguridad, estas comprobaciones de que todo está en orden. Con lo cual, los rusos, desde hace ya, yo diría, que tres, cuatro meses, sienten ya directamente en su día a día cotidiano el efecto de las sanciones. Volviendo a la economía del país, los últimos datos muestran que la caída del PIB en el tercer trimestre fue mucho menor de lo esperado, un 3,7%. ¿Cómo está consiguiendo el país mantener el pulso a las sanciones de Occidente? Bueno, por partes. Rusia es una economía bastante sólida, sobre todo porque es una economía de base, es una economía, como todos sabéis, de hidrocarburos, con lo cual, si la venta de hidrocarburos falla en el lado europeo, que evidentemente es su principal cliente, y eso se nota en las arcas del Estado, pues Rusia puede suplirlo vendiendo a un precio muy barato muchísima cantidad a países como India o China, que es lo que está haciendo, con precios casi regalados, pero tanta es la cantidad que vende que puede nutrir sus necesidades económicas. Por otra parte, Rusia, cuando vio venir las sanciones, puso una serie de mecanismos para proteger sus mercados, que en cierta manera han funcionado, pero tengamos en cuenta que las cifras que manejamos en Rusia son las cifras que siempre da el Estado ruso, con lo cual hay que tomar esas cifras con muchos entrecomillados, porque recordemos que es el país que hasta el 23 de febrero aseguraba que no iba a atacar a Ucrania, con lo cual no son cifras que podamos dar por seguras. El país está prácticamente en recesión, la economía está golpeada, pero es una economía robusta, una economía que vende hidrocarburos, es una economía a la que difícilmente podrán hundir de manera definitiva. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por ponernos en contexto estas sanciones de Occidente contra Rusia. A vosotros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.